Bienvenido a este su programa de Nutribill y Amigos Cibernauta, mi nombre es Sinua Martínez y si usted tiene algún tic nervioso, quédese porque esto le interesa. Vamos a platicar acerca del síndrome de Tourette. Comenzamos. ¡Belleza! ¡Sexualidad! ¡Ginecología y nutrición! ¡Todo para tu armonía y salud familiar! Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces, si ustedes presentan tics nerviosos, que de repente puede ser que algún ojo le tiemble, el labio le brinque o realice alguna actividad sin darse cuenta, por ejemplo, mover una mano, mover algún pie, eso es un tic nervioso. Si se da cuenta, no los logramos controlar a voluntad. Bueno, en la mayoría de los casos nos damos cuenta que estamos moviendo un brazo y de repente, bueno, ya lo podemos dejar de mover. Pero hay personas que no pueden controlar estos tics nerviosos y los tics nerviosos aparecen aún así la persona esté tranquila o esté muy estresada y bueno, son tics nerviosos que a la demás gente que le rodea le parecen extraños. Imagínense que usted tuviera hipo y ese hipo pues no lo puede controlar y bueno, hace de todo, que toma mucha agua, que levanta los brazos, que pide que le espanten, que le asusten para que se quite ese hipo y no se retira y es involuntario. Bueno, ya se espera unos 5 o 10 minutos y el hipo se retira, este espasmo involuntario del diafragma ya se retira. Pero hay personas que sufren, así como el hipo, tics nerviosos, es decir, que le tiembre un ojo o que tiene que mover a fuerzas un brazo, un pie o decir cosas a fuerzas, gritar cosas, hacer ruidos, hacer sonidos, que eso es como si fuera el hipo, ¿verdad? No lo pueden controlar. Lo malo es que a ellos no se les quita en 5 o en 10 minutos, a ellos se les quita a lo largo de muchos años. Eso se le llama síndrome de Tourette. Cuando una persona tiene tics nerviosos que no puede controlar, aparecen varias veces al día y ya ha tenido por lo menos un año con esos tics nerviosos. Entonces, ya se le diagnostica como síndrome de Tourette. Imagínense a un pequeñito que empieza a los 5 años de edad a tener el tic nervioso quizá de morderse o de morder a otra persona, ¿no? Ese es un tic nervioso que no puede controlar y que algo en su cuerpo lo obliga a hacerlo sin que él tenga control. Y entonces eso le va a dar mucha dificultad en la escuela o para ser amigos o para realizar sus actividades cotidianas. Y tenemos entonces que evaluar cómo podemos nosotros controlar ese síndrome de Tourette. Bueno, entonces tal cual que es el síndrome de Tourette, es cuando una persona por algún trastorno de su sistema nervioso presenta tics frecuentes de manera crónica. Y estos tics pueden ser vocales, es decir, decir algunas palabras, hacer algunos ruidos o como lo expresan mucho en los programas de televisión, en los programas cómicos o en las caricaturas o cuando se aborda el tema de manera superficial, cuando una persona sin tener control de su cuerpo grita alguna grosería, alguna palabra inapropiada socialmente. Eso es un síndrome de Tourette. Pero hay que aclarar que las personas que tienen como tic nervioso el gritar cosas que sean pues ofensivas, por ejemplo, es precisamente una minoría. La mayoría de los pacientes con síndrome de Tourette tienen otros tics nerviosos como por ejemplo hacer gruñidos, como por ejemplo algún temblor del cuerpo, voltear, girar o bueno, en medio de una plática tener algún comportamiento, alguna acción que le resulte extraño a la otra persona. Entonces, eso es el síndrome de Tourette. La causa no está exactamente definida. Sí hay ya algunas investigaciones que nos orillan a pensar que el síndrome de Tourette es un síndrome hereditario, se transmite de los padres a los hijos y que bueno, pues en el caso de los hombres tienen cuatro veces más riesgo de tener síndrome de Tourette que las niñas. Entonces, hay otras teorías que están ahorita pues haciendo investigaciones para ver si tiene mucho que ver la mamá durante el embarazo, si la mamá fumó, si la mamá tomó alcohol, si la mamá sufrió alguna infección o el niño también sufrió alguna infección, sobre todo algunos estreptococos betemolíticos. Bueno, apenas están haciendo investigaciones para ver si tiene algo que relacionarse con la aparición del síndrome de Tourette. Bueno, pero ahorita la teoría más fuerte es que es hereditario y que bueno, si nosotros vemos la evolución de este parecimiento, de este síndrome, las personas tienen los primeros síntomas entre los 5 a 10 años de edad aparecen esos tics nerviosos. Después, entre los 10, los 13, los 15 años de edad es cuando estos tics nerviosos se hacen más frecuentes, más intensos y son pues más apreciables, más reconocidos. Y ya conforme van avanzando en la edad, en la etapa adulta, precisamente las personas tienen ya esos signos, esos tics nerviosos menos frecuentes y llegan incluso a desaparecer. Pero todos esos años que estuvo con los tics nerviosos, pues fueron un martirio. Entonces, hay que ayudarle a ese niño, a ese adolescente a tratar con el síndrome de Tourette y sobre todo, pues tenemos algunas herramientas también naturales que podemos utilizar. Vamos a platicar de ellas regresando del corte. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle María Escobedo número 209, Colonia El Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren Suburbano, Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, entonces estamos platicando acerca del síndrome de Tourette, un problema donde el paciente tiene un tic nervioso que puede ir desde tartamudear, hacer un gesto, cosas muy simples, muy sencillas, pero repetitivas y no controladas, a cosas ya más complejas como estarse quitando y poniendo alguna playera, la chamarra, estar mordiendo a la gente, hacer algo que no podemos controlar. Bueno, ese es el síndrome de Tourette. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando una persona tiene ese síndrome de Tourette? Por ejemplo, las personas debido a que de repente hacen esta acción, este tic nervioso se presenta, pues lógicamente los demás se le quedan viendo de manera extraña o empiezan a susurrar a sus espaldas o empiezan a hacerle burla. Bueno, entonces eso hace que la persona busque un aislamiento, que ya no salga, ya trate de no interactuar con la gente, pero lo que deben de hacer es lo contrario. Precisamente deben de visitar lugares públicos y tratar de relacionarse con las personas porque eso va a generar confianza y autoestima. Y esas dos cosas van a ayudar a que los tics nerviosos se presenten con menos frecuencia y eso precisamente nos lo dicen los estudios que han hecho con las personas con síndrome de Tourette. Si la persona tiene más habilidades interpersonales, tiene más confianza, más autoestima, pues entonces esos tics nerviosos van a ir desapareciendo gradualmente hasta la vida adulta. Ahora, también hay que buscar algo que distraiga su atención, algo que provoque que nos concentremos. La persona que tiene síndrome de Tourette va a ver que esos tics nerviosos se vuelven menos frecuentes si empieza a hacer actividades como rompecabezas, cómo leer un libro, cómo meditar, cosas que nos interesen, que nos distraigan y entonces el cerebro pues ya trata de estar quitando o haciendo menos frecuente el tics nervioso. Entonces busca algo que te concentre, relaciónate con la gente y haz ejercicio. También eso es importante. Las personas con síndrome de Tourette que hacen ejercicio ven que el tics nervioso igual va haciéndose menos frecuente. Ahora, en muchas de las ocasiones necesitamos también algún apoyo, ciertos nutrientes. Este síndrome de Tourette, por ejemplo, interfiere de cierta manera con nuestros neurotransmisores, los que precisamente controlan nuestras emociones. Serotonina, noripinefrina y demás neurotransmisores se ven alterados. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es asegurarnos que los neurotransmisores están fabricando y utilizando de manera correcta. Hay que remarcar que este problema, bueno, pues es hereditario y con cuatro veces más riesgo en niños, en varones que en mujeres. Pero si nosotros hacemos esto que estamos platicando de hacer estas actividades y complementar con una correcta nutrición, bueno, pues podemos ir retirando este síndrome de Tourette. Ahora, vamos a brindar una fórmula para aquellas personas que tienen ya declarado el síndrome o para aquellas personas que también pueden utilizar la fórmula cuando tienen tics nerviosos, cuando tienen alguna conducta, un comportamiento que no pueden controlar y que quieren controlar. O bueno, ¿qué les parece? Hay personas que de repente viene algún examen y empiezan con un tic nervioso o viene algún proyecto en el trabajo y empiezan con un tic nervioso. Entonces esas personas pueden utilizar también la fórmula. ¿La fórmula qué lleva? La primera planta es Calahuala, una planta excelente para el funcionamiento del cerebro. La siguiente planta que vamos a utilizar se llama Palo Brasil. El Palo Brasil nos va a ayudar para la correcta oxigenación del cerebro. Los nutrientes como las vitaminas del complejo B, los minerales, aminoácidos, los vamos a obtener de la Chaya, otra planta excelente. Guanabana hoja vamos a utilizarla también, sobre todo para las personas que también buscan esos nutrientes para el cerebro, pero a la par buscan una relajación del sistema nervioso central sin provocar sueño. Eso es importante, se van a mantener incluso activos con mucha energía, con mucha fuerza. También vamos a agregar ahí nuestro jazmín España. El jazmín España va a provocar que la persona tenga completa relajación durante el sueño, que pueda descansar, que su cerebro esté menos alterado el día siguiente y por supuesto que el tic nervioso se haga menos frecuente. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para el síndrome de Tourette y para las personas que tengan algún tic nervioso. Ya saben, se mezclan todas las plantas. De la mezcla vamos a tomar una cucharada sopera en un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso un litro al día. Lo vamos a hacer durante las ocho semanas y acuérdese de buscar cosas que retengan su atención, hacer ejercicio y relacionarse también con la gente. Prepárese para esos eventos que sean menos vergonzosos. Si usted tiene un tic nervioso, hay que prepararse uno mismo y concientizar a los demás de que uno tiene este problema de síndrome de Tourette para incentivar a su comprensión. Bien amigos, por mi parte sería todo. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.